¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy les tenemos los spoilers del capítulo 382 del manga de Boku no Hero Academia Un capítulo que es sencillamente espectacular De primera instancia, Himiko Toga nos metió un susto tremendo Pero al final de cuentas no fue tan grave Y por último, sí, así es, están viendo esta axila Esta axila ha regresado ¡Sí! ¡Sí! Pero bueno, la verdad es que de la manera más épica posible Y confirmando otra de las teorías que teníamos Gracias Horikoshi, gracias Fue bellísimo, la verdad Pero bueno, todavía nos emocionan porque obviamente el capítulo no empieza por lo mejor Así que bueno, ahora sí, comenzando con lo que se nos muestra en los spoilers Primero vamos con el escenario de Toga Ya que vemos cómo es que el capítulo comienza con Hox y All 4 One Dándose cuenta de que la situación no es muy favorable ni para los villanos Ni muy mala para los héroes como pensaban en un principio De hecho, todo esto podría aclararse por el hecho de que Toga realmente no ha usado todo su poder Es decir, no ha utilizado a clones de la liga de villanos Además de los de Twice Y es justamente aquí donde las cosas parecieran comenzar a complicarse Debido a que Toga comienza a crear este tipo de clones Ya sea de Davi, de Shigaraki o de All 4 One Y claramente todos dicen Ya valió, ya morimos F en el chat, ¿no? Pero para su sorpresa Las cosas resultan mejor de lo que esperaban Ya que estos clones No utilizan sus quirks De hecho, el mismo clon de Shigaraki Intenta utilizar Deterioro Pero lamentablemente para este No puede hacerlo Sustos que dan gusto De esta manera es como vemos la intervención de las chicas Es decir, Uraka, Tsuyu Y algunas otras que se encuentran en el campo de batalla Quienes dicen que tienen una hipótesis Y esto se debe a que Toga no puede usar Los quirks de todos aquellos en los que se transforma Como por ejemplo en este punto Que no puede utilizar los quirks de la liga de villanos Y esto es justamente por lo que dijo antes Es decir, el hecho de que ella no puede utilizar los quirks De aquellos a los que no ama Para esto necesita realmente quererlos Pero algo importante es que de todas formas A pesar de esto No puede utilizar por completo el queer de Twice Ya que como recordaremos Si Twice hubiese creado a estos clones Él sí podría utilizar sus quirks Y ahí sí nos morimos todos Pero en cambio Toga no puede hacer esto Es decir, ella no puede replicar a la perfección el queer de Twice Ya que solamente puede crear clones Sin que realmente tengan el queer de aquellos a los que está clonando Afortunadamente, porque si no No sé qué va a hablar Porque si no, no sé qué pasaría Y otra cosa que me pregunto es si por ejemplo Clona a Deku O a Uraraka Ahí sí se puede, ¿no? Creo que sí, porque Uraraka ya la había clonado antes Y podía usar la gravedad En este caso con Deku podría ser que también Pero cuestionable Pero según recuerdo No estoy tan seguro El clon sigue teniendo la personalidad del que clonó Cuando Twice lo hacía Por ejemplo, cuando clonó a Davi Davi se comportaba como Davi Y todo era Davi Y ya lo destruyeron Pero solo era un clon Entonces no tendría sentido copiar a Deku Porque si no F por los villanos F por los villanos, ¿no? Pero bueno, solo es una curiosidad Que se me ocurrió Pero bueno, de esta manera Es como vemos que Uraraka Comienza a preguntarse ¿Cómo Toga se siente al respecto? Es decir, de que su plan no está saliendo del todo bien Y claramente vemos que Toga Sí se encuentra bastante mal Con respecto a todo esto Ya que nos dice que la razón Por la que no puede utilizar los Quilks de la liga Es porque realmente no los ama lo suficiente Pero claramente ella está muy preocupada Porque sí siente que los ama Pero realmente a pesar de que probó En anteriores ocasiones El hecho de transformarse en ellos No puede utilizar sus Quilks Y que la razón por la que intentó usarlos en este punto Es porque pensó que las cosas podrían haber cambiado Pero claramente así no funciona Y de cierta manera Obviamente creo que se siente bastante culpable Del hecho de saber que realmente No los quiere tanto como pensaba Y por otra parte El hecho de que tampoco puede ayudar del todo A los planes de los villanos Ya que sin duda alguna Si ella realmente pudiese utilizar Los Quilks de aquellos a los que clonó Los héroes perdidos totalmente Es decir Si pudiera utilizar el Quil de Shigaraki O el de Earth of One F por todos Pero pues realmente no puede hacer esto Y creo que también esto podría marcar El inicio de la redención de Himiko Toga Claro El darse cuenta de que dentro de ella Realmente no quiere a la liga de villanos Y a los que sí quiere son a los héroes A Oraraka y a Deku Entonces a pesar de lo que ella puede pensar Por lógica dentro de sí misma O su corazón Realmente no quiere ser esa villana Entonces creo que Se viene la redención de Himiko Toga Creo que es de las villanas más redimibles Hasta el momento Creo que sí De esta forma es como vemos Que finalmente Toga comienza a llorar De la impotencia Hablándole de alguna forma a Twice Y diciéndole que por qué No puede clonar a todos Como él lo hacía Es decir Por qué no puede utilizar su Quil de la perfección Esto es bastante sad Ya que de cierta forma Toga demuestra Que como tal La razón por la que está haciendo todo en sí Es por el cariño que le tenía a Twice Pero bueno Sad Sad esto De esta manera es como tenemos finalmente Un cuadro de diálogo en negro En donde vemos la frase Que los Twice han estado diciendo Hasta este punto Que es Voy a exterminar a todos los héroes De esta manera es como finalmente Comienzan a salir otra vez bastantes clones Y vemos a Oralaka luchando contra estos Mientras piensa que realmente A ella siempre le gustó ver a la gente feliz Y es por esa razón que ella No puede ignorar las lágrimas de Toga De esta manera es como vemos Que aprecia a la Toga original Quien se encuentra llorando Para finalmente volver a convertirse en Twice Bueno creo que esto claramente Nos está dando indicios De que la redención Si o si va a pasar Por lo que si O sea si alguien se salva Creo que va a ser Toga Está casi confirmado Pero bueno Después de esto Ahora si pasamos A lo más interesante Ya que como recordaremos En el capítulo anterior Tokoyami Tokoyami se puso en el modo Destructor de mundos Exacto Y golpeó directamente a All for One Con Dark Shadow En uno de los escenarios Más espectaculares Que hemos visto en mucho tiempo Así es Estuvo God Y básicamente Continuamos con todo esto Con lo de Tokoyami Golpeando a All for One Y diciéndole Trata de retenerlo Lo más posible Ya que saben Que All for One Tiene un límite de tiempo Así que mientras más Pueda retenerlo En ese lugar Menos opciones Tendrá All for One Para liberarse De esta forma Observamos como todos Tratan de contribuir A apoyar a Tokoyami De hecho creo que Hox lo está sujetando Todavía desde atrás Para que tenga más poder También por ahí vemos Que Kami utiliza sus ilusiones Para crear una especie De cielo nocturno Para que obviamente Se potencie más Dark Shadow Además Inasa sigue impulsando Con su viento Y por otro lado Jiro le dice A los demás héroes Que están ahí Que ataquen a Dark Shadow Para así potenciar su energía Y que este pueda seguir Conteniendo a All for One Lamentablemente A pesar de todos los esfuerzos De estos héroes Finalmente All for One Con una tremenda Explosión se libera Pero es aquí donde viene Uno de los momentos Más increíbles Del episodio Ya que el All for One Que sale después De esta explosión Es un All for One Adolescente Así es Ya vemos que Finalmente El Quirk de Eri Le está haciendo efecto Y al parecer Lo que está haciendo Es rebobinando Constantemente En este caso Debido al daño Que sufrió All for One La rebobinación Aceleró Y es por eso Que lo tenemos Adolescente Por lo que parece Que para acabar con All for One Tienen que llegar al punto Donde este sea un niño Lo cual va a ser Bastante interesante De hecho me da risa Pensar que en algún punto Probablemente Van a terminar Luchando contra Un All for One bebé Técnicamente Imagínate Que turbio va a hacer eso Bueno hay un momento En el que también El Quirk Este Alcanza su máximo potencial Tal vez por ahí De los trece años All for One Ya fue el que controló Dominó su Quirk Pero antes de eso No tenía mucho control Sobre él Así que También cuando lleguen A cierta edad Es probable que All for One Pierda el control Sobre su Quirk Y Efe por todo Claro Entonces yo creo Que All for One Le queda muy poco tiempo De esta forma Vemos como Pues por obvias razones Los héroes Empiezan a tener esperanza Ya que las cosas Parecen ponerse a su favor Y comienzan a creer Que All for One No va a cumplir su objetivo Que es dirigirse Con Shigaraki Pero lamentablemente En este momento Sienten el verdadero terror Ya que All for One Comienza a sonreír Y a las lejanías Vemos la llegada De Gigantomachia Por lo que All for One Le ordena a Giganto Que acabe Con todos los héroes De esta manera Cuando todo pareciera perdido Porque Gigantomachia Va a destruir el mundo Observamos Que este le lanza Una montaña Al mismísimo All for One Así es Wow 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 Las cosas Han dado la vuelta Para revelarnos Finalmente Que aquellos Que vienen Encima de Gigantomachia Son Shinso Kirishima Y los demás Sí 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 Bastante heridos Porque probablemente Tuvieron una pelea importante Pero a final de cuentas Ellos tomaron la ventaja Y así es Una teoría Que veníamos mencionando Desde hace algún tiempo El hecho de que En este momento Gigantomachia Esté del lado de los héroes Se ha confirmado Obviamente Esto no es el Escuadrón suicida Aunque podría ser Algo así Ya que Shinso Es el que está Manipulando a Gigantomachia Como recordaremos Shinso Tiene la capacidad De utilizar un artefacto Para modificar su voz En este caso Es bastante probable Que utilizó este artefacto Para hacer que Gigantomachia Le respondiera Y de esta forma Tomar el control Absoluto Sobre esta criatura A pesar de las órdenes De All for One Y bueno Los héroes Finalmente Comienzan a resurgir La verdad es que Tenía muchas ganas De ver este escenario Y como llegaron a esto Probablemente en próximos episodios Se nos llegue a mostrar Lo cual va a ser espectacular De hecho No creo que haya estado En inicio de planes Usar a Gigantomachia Creo que esto era muy peligroso Sí Porque por ejemplo Tumban a Shinso O alguien lo noquea En este punto Y ya valió Una situación extrema Requiere medidas extremas Estamos claros De hecho Creo que es una medida Totalmente desesperada Porque obviamente No era la mejor opción Pero hay que tomar en cuenta También Que el único equipo Que estaba coordinado Y planeado por los villanos Para liberar a Gigantomachia Era esto Era este Es decir El ejército Que iba a liberar a Gigantomachia Era algo que All for One Ya había planeado con antelación Porque recordemos Que las peleas de ahora Fue el plan de los héroes Que separaron a los villanos Y los eligieron De acuerdo al modo Pero el ataque Hacia Gigantomachia Ya estaba planeado Por All for One Desde antes Y ese no lo modificaron En lo más mínimo Por lo que Muy probablemente Los héroes Estaban en una desventaja Colosal Y tuvieron que recurrir A Gigantomachia Y liberarlo de esta manera Entonces Quería ver mucho Ese escenario Obviamente Esta aparición de Gigantomachia Me parece tremenda Pero también quiero ver Cómo fue que llegaron a esto Ya que hay otra cosa Que hay que recordar Es que el asesino De Midnight También estaba ahí Y ya no supimos Qué pasó con él Espero que también Lo hayan descuartizado Claro Eh, mi neta Ese era tuyo Mi neta es Pero tengo fe Es cierto Entonces, pues Capitulazo La verdad Boku no Hero Academia Está tremendo Y me encantó Me encantó Que se cumpla otra De nuestras teorías Ya solo falta Overholt Claro Que mira que volví a ver El capítulo del anime Donde sale Overholt Y dije Sí, va a volver Va a volver Esa frase de Deku Exacto De enfócate En pedirle perdón a Eri Y yo cumplo la promesa O sea, suena muy tentador A que obviamente Tiene que volver a aparecer Yo, yo lo firmo Chicos Yo también Yo también Eh, pero bueno Básicamente estos han sido Los spoilers del capítulo 382 Exactamente Por otro lado Quería comentar el hecho De que creo que Tal vez en el próximo episodio Podríamos llegar a tener Algún tipo de flashback Respecto a cómo Liberan a Gigantomachia Ya que obviamente A pesar de que no se nos muestra Mucho acerca de cómo Es que llegó aquí Para este punto Creo que sí tendríamos Que tener el contexto ¿No? Es decir, al menos Ver un mini flashback De qué es lo que sucedió Como dices Con el asesino de McKnight En este caso Y cómo es que todos Llegaron hasta acá Es decir, a pesar de que Lo liberaron Tal vez hubo un pequeño Enfrentamiento antes Me gustaría verlo Bueno, yo más que nada Por Mom Lady Es que la quiero ver otra vez Pero bueno Con eso Ahora sí Hemos terminado Los spoilers Espero que les haya gustado Mucho No olviden Dejar su like Además de suscribirse Si quieren ver La review Del manga Y todo eso Además de compartir El video con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!